El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias. Polémico fallo del Tribunal Europeo. No solamente lo polémico, sino también la indignación se desata en España tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que dejó en libertad a la etarra Inés del Río, acusada de más de una veintena de asesinatos por terrorismo. Y no solo eso. Además, hay que indemnizarla, la señorita. Hay que indemnizarla con 30 mil euros. Fíjense nada más el mensaje. La decisión podría dejar libres a casi 60 etarras en una situación similar. Cosa que, claro, está indignado a los colectivos de las víctimas de terrorismo, así como autoridades y opinión pública española en general. Estrasburgo considera que se vulneran los derechos de los reos de alto impacto a quienes se les aplica un controvertido sistema de penas conocido como Doctrina Parot. Esta doctrina fue avalada por el Supremo Tribunal Español desde el 2006 y lo que busca es impedir la excarcelación anticipada de los reclusos más peligrosos. Y así se brincan el máximo legal de 30 años, diluyendo los beneficios de ley separando cada cargo del reo. Su nombre se debe a que se implementó por vez primera a la etarra Enri Parot y constituye una de las herramientas legales más eficaces en contra del terrorismo español. Esto se da además en medio de una tregua de la organización separatista vascaeta. Y hablando de terrorismo, me voy hasta Rusia. Terrorismo caucásico en Rusia. Una vez más, el terrorismo del Cáucaso golpea el país más grande del mundo. Rusia. Esta vez fue en Volgogrado, donde siete personas murieron a causa de una explosión de un autobús de línea. Eran las dos de la tarde, hora de salida de los colegios de la zona, por lo que el autobús estaba lleno de estudiantes. Para la mayoría de ellos, su destino era arribar a casa a comer, quizá una de esas sopitas calientes rusas con las que se combate el frío, siempre presente en estas fechas. Sin embargo, no llegaron a la mesa. El autobús explotó y el automotor no es más que una bola de fuego y humo. Al menos siete murieron. La policía identifica a Naida Aizalova, conocida terrorista de Dagestán, al norte del Cáucaso ruso, como la presunta perpetradora del ataque, en el que, por cierto, ella misma murió. En otras latitudes, ¡emergencia en China! Pero por la contaminación. Sí, así es, aunque suene raro, en China ya se encuentra en alerta. El smog en el país, particularmente en la zona noreste de China, ha llegado a niveles superlativos, si usted me lo permite, impresionantes. Al grado de impedir la visibilidad. En las grandes ciudades del norte de China se tuvieron que suspender las clases. Embotellamientos por la escasa visibilidad, cierre de aeropuertos, cierre de estaciones de autobús, entre otras cosas, generaron la primera gran crisis por polución en China. La Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo de 20 grados de partículas en suspensión, así se le llama, partículas en suspensión diaria. Más de 300 ya es considerado peligroso para la salud humana. ¿Cómo estarán en China? Imagínese usted que algunas ciudades chinas llegaron a mil partículas en suspensión diarias. China es el principal contaminador del mundo y entre el gigante asiático y Estados Unidos generan casi la mitad de la contaminación mundial. En otros temas, en otras latitudes, en Islamabad, Amnistía Internacional condena el uso de drones. Amnistía Internacional hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos a revisar su programa militar de drones que ejecuta allí en Pakistán, pues de acuerdo con un informe publicado por la ONG, habría muertes de decenas de civiles como consecuencia de los ataques de aviones no tripulados. En un reporte elaborado por Amnistía Internacional se documentan varios casos de víctimas fatales por ataques de drones sin vehículos directos ni con vínculos con organizaciones terroristas, las cuales representan el objetivo formal de los embates de los drones, es decir, de los aviones no tripulados de los Estados Unidos. Mientras estos casos revelados por la ONG, le cuento por ejemplo un ejemplo de una mujer de 68 años que murió en un ataque con misiles mientras recogía verduras en un terreno de su familia en la frontera pakistaní con Afganistán. Imagínense nada más que está haciendo de repente la recolecta de la hortaliza tranquilamente en su casa en una vida campirana y llega a un avión de este tamaño no tripulado, equipado con misiles y la asesina de manera selectiva. Usted me dirá. Por cierto, hablando de ello en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denuncia Las denuncias de espionaje estadounidenses están siendo revisadas ya y serán durante el próximo periodo de sesiones de manera formal en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que comienza la siguiente semana, anunció el órgano este lunes. Asimismo, se discutirá por vez primera el tema del uso de aviones no tripulados o drones en América Latina. Tome nota. Para la Comisión ha sido una enorme preocupación de denuncias de espionaje por parte de Estados Unidos a particulares y gobiernos extranjeros en el último año, según dijo hoy el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano, el maestro Emilio Álvarez Icaza. Esto y mucho más, mantengas informado a través de BluReport. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Yo soy Ciro de Costanzo, www.blureport.com.mx El Mundo desde México